Invitarlos a que vengan este miércoles, que se den cita este miércoles, que activen la campanita de notificaciones para que vengan los miércoles al canal a disfrutar de lo que es la vida de Jesús. Así que vamos a continuar con la sesión. La semana pasada no lo hice, pero esta semana sí lo vamos a hacer. Y espero que se unan y que también reciban el pan de vida. ¡Yeah! ¡Hola que tal gente de YouTube! Estamos acá en un nuevo video para el canal, espero que ande todo bien. En el día de hoy gente, vamos a forrar nuestra estrella invertida que hicimos en el directo. Hoy la vamos a forrar, ya a ponerle el color azul, que es el que ganó, el que más se pidió. Vamos a forrar la de azul y vamos también a hacerle los rizos. Por acá tenemos la tijera. Lo bueno sería que cuando vayan a hacer rizos, que tengan a alguien que le ayude para que agarren este lado. Pero como estoy solo, voy a hacerlo solo y bueno, espero que salgan bien. Gracias por ver el video. Y ya tenemos el primer lado hecho, vamos a hacer el otro. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Creo que fue algo rápido. Pero bueno, vamos a hacer el otro ahora. ¡Vamos a hacer el otro! ¡Gracias! 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 ya está, ya está, ya está, cuando la forremos entonces la vamos a subir otra vez para que se desenreden súper bien, ahí está, bien, ahora lo vamos a forrar de azul, le vamos a poner el color azul, vamos a ver si le cae, si le cae completo, si sí o sí o si no o no, ahí está, ahí está, ahí está. Y ya tenemos nuestra estrella invertida, hecha, solamente nos falta limpiarle el color azul, estoy ansioso por volar, por ver cómo va a quedar en el aire. Y ya la terminamos, ok, ya la terminamos, ya la terminamos, y así nos ha quedado nuestra, nuestra estrella, nuestra estrella invertida. Creo que está épicamente chévere, hermosa. Acá tenemos nuestra estrella invertida, miren qué chévere se ve. Aquí, wow, está genial, 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 genial. Me imagino cómo se va a ver en el aire. Bueno, aquí, he traído esta otra cámara para intentar hacerle un zoom y ver si podemos grabarla de cerca cuando está volando. Espero que quede todo bien, que podamos grabarla con ella. Y nada, vamos a hacerle los finillos, a poner las aletas y a volar. Bueno, gente, bueno, gente, ya vamos a volar en lo que es nuestra chichigua estrella invertida. Además de que esta tiene rizo, vamos a poner la cámara por acá. Yo espero con muchas ansias que vuele de una vez, que no se enganche. Así que, ya la hemos posicionado. Por acá tengo la otra cámara, que es con la que vamos a hacer el zoom, si llega. Y nada, vamos a darle, espero que vuele de una vez, así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente, se me enganchó la chichigua. Se enganchó la chichigua por allá, así que voy a tener que ir a buscarla. Para que no se rompan los rizos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gente, gente, ya la he volado. Miren que chévere se ve. Oigan, eso se ve hermosísimo, men. Se ve perfectamente como lo planeé. Mira, otra mega hermosa se ve. Wow, miren que chévere. Venga, voy a coger la otra cámara para hacerle un zoom porque esto está guay, super guay. Está super chévere. Así que vamos a coger la otra cámara para ver qué tal se ve. Pero mi gente, está super bonita. Como les dije, una estrella invertida. Esta sí que está guay. Vamos a verla. Bueno, mi gente, por allá tenemos nuestra Chichiwa estrella invertida. En realidad está muy bonita. Esta cámara no coge como que tanta iluminación y eso. Por eso no se ve mejor. O sea, no es tan buena para grabar como la otra que tenía. Pero bueno, en fin, le saco unas fotos y se ve super chévere. Por lo menos ahí la podemos ver y vemos que está volando super bien y se ve super bonita la estrella. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartirlo con sus amigos. Y la voy a dejar volando un buen rato ahí y luego más tarde la voy a apiar. O sea, está bien guay. Me encanta muchísimo. Miren cómo sube, miren cómo se ve. Esta ha sido una de las mejores, una de las que más me ha gustado. Por los rizos y por el diseño que quedó super chévere. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!